Buenos días, majos y majas, de nuevo otra vez en las orillas, pasar un bonito domingo de pesca. Invierno, frío de narices, tenemos a la novia preparando ya. ¡Ey, ey, ey! Aquí estamos, nueva sesión. Hemos venido otra vez con la amiga Piña y el amigo Rastas a una sesión y a ver qué tal con el frío que hace. Temperatura del agua 3 grados nada más. Va a estar complicada la cosa, que tengamos hoy algo de acción. Esperemos, a ver si luego sale un poco el sol. Positivos. 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 Sale un poco el sol y a ver si pinchamos alguna. ¡Buenos días, Rastas y Piña! ¡Un saludito! ¡Buenos días! A ver si sacamos algo aquí entre todos y tenemos algo de acción. Bueno, pues ya está la novia preparando. ¿Qué estás preparando? Unos maicillos y, vamos, nuestro quitabolos de maíz. Y un guote y un frotante. Muy bien, pues ya lo tenemos todo montado para empezar a echarla, ¿no? Sí. Y hay que probar un poco variedad. Vamos a carnavales. Bien, vamos a carnavales, luego a lo mejor nos ponemos algún disfraz o algo. Bueno, pues vamos a echar las cañas, que fuera del agua no hacen nada. Cañas en el agua siempre. ¡Vamos al lío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tenemos picado de la piña! ¡No me lo puedo creer! ¡Suscríbete al canal! ¡No jodas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Te vas tirando para allá! bueno pues ahí tenemos a la piña en acción no me lo creo es que no quiero que se me meta entre la tuya la mía pero está viniendo muy tranquila esa piña como mola a la mola esa cadera ahora chiqui nina eh mira me tiembla hasta la rodilla chiqui tío y todo pequeñina mía la común 3 o 4 kilillos ah 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 ha pasado por encima oye no, no, no me estás poniendo nerviosa con las acaderadas de verdad en serio tío en serio no la puedo meter no, no, pues es maja es maja caracola al saco por mi no me lo puedo creer macho ya por fin tío pues nada caracola al saco que dice un amigo mío vamos a ver que salga la piña si, si que es que bonita es maja que bonita tiene bueno pues una que no se va de bolo ya veremos el resto que hacemos que está la revoltosa y aquí está el único fruto del amor es la banana es la banana ¿dónde has dejado los frutis? aquí, no cada lado ¿por qué has pescado esta bonita carpa? con piña y banana ahora vamos a proceder a la suelta ¿verdad? exactamente bueno pues ahí va a proceder a la suelta a la piña de esta bonita carpa común hemos sacado aquí y recordad ¿cuál es el lema piña? pues siempre captura y suelta el carfishing es nuestra filosofía es nuestro lema y sobre todo también curarlas claro que eso es otra cosa incluso a las pequeñas ¿verdad? que hay gente que no cura ni a las pequeñas mira que bonita reina mía esta se queda aquí toma ya la piña bueno pues segunda pica del día ahí tenemos al Rastas el equipo Piñascar nos está dando hoy duro a mí me la se está poniendo el gusto le he contratado tío mira ¿quién está aquí? la rubia y aquí picada ahí pega mira cómo pega mira ahí va qué sonido qué sonido más bonito empieza la fiesta es maja qué bonita es es muy majilla es royal mira ese sonidito ahí se la ve ahí está sí que está no que a mí no se me escapan del salabre hijo mío que tengo yo mucha experiencia con el salabre sí que bonita es chocala y Rasti sí señor bueno pues ahí está uno a uno vamos a ver qué sorpresita qué bonita es qué guapa está coloradita sí mira qué bonita toma ya vaya ilusión que me hace sí hombre bueno esta tiene que saludar a la cámara sí señor buen ejemplo de sacar rastas que la de antes la he curado ahí está aquí no tiene agujero está muy sana de veros y de veros bueno pues vamos a proceder a la suelta ahora va a soltar la piña porque el rastas tiene la costumbre de meter el pie en el agua entonces ha hecho la piña la voy a soltar yo es que a ver si la voy a liar yo sabes ahora también ahí se va captura, cura y suelta siempre bueno pues uno a uno van la piña y el rastas yo estaba deprimida ya ya han salvado el bolo ya sí macho ya sí con el día que nos hace tan bueno están saliendo los peces al final le vamos a cortar los hilos a ver sí le vamos a cortar los hilos vamos a cortar los hilos hasta la peluquita vamos a cambiar las peluquitas para comer a ver si antes de que termine el día mojamos también los hilos aquí en si la de bolo la noe el peri los dos y uno y uno y uno al agua con él se va a quedar enganchado la postura ¿eh? parece el ganchito este que tenemos para meter el barco un ganchito con un flotante por si se nos cae el agua y no se nos pierda el gancho ¿y qué ha pasado? que ya nos pasó con uno no lo patentamos porque seguro que se le ocurrió a alguien más bueno por después de unas cuantas sesiones tengo unas preguntas aquí para la piña ya habremos echado tres sesiones juntos ¿no? y aquí las cuatro y tenía ganas de hacerle unas preguntitas aquí para el canal para conocerla un poco los que no la conocéis bueno piña para que te conozcan un poco aquí en el canal ¿cuándo te iniciaste en esto de la pesca y cómo te dio por ser pescadora? yo ya llevo muchos años ya en la pesca soy una tía muy vintage ya en la pesca la verdad porque yo ya con 5 años mis padres me tenían con una caña de pescar sentado en un pedrero en Galicia mis vacaciones a Coruña, Asturias y por ahí pues siempre han sido irnos a pescar y luego también aparte por los domingos o las cosas pues irme con mi padre a pescarse la verdad es que siempre he estado en los ríos ¿Guardarás buenos recuerdos entonces con tu padre desde pequeñita? sí la verdad que guardo muy buenos recuerdos tanto con mi padre como con mi madre porque mi madre también le ha gustado bastante también a pescadora ya te digo que las vacaciones nuestras eran irnos los tres a pescar a Galicia y ya te digo que muy bien mi madre se lo pasaba muy bien de hecho todavía muchas veces me dice mi madre que a ver si la llamo y me la llevo a pescar un ratito por lo menos ahí al solete y me dice para que coja un poco de solibia por lo menos los peces que coger de verdad muy bien eso está muy bien la verdad que la mayoría de la gente de muchos pescadores tenemos el recuerdo ese de que nos hemos iniciado con nuestros padres y bueno en esto del carfishing cuando te iniciaste eso como supiste esta modalidad pues mira hace unos 12 años o así me inicié con todo este tema de las alarmas el buscar tanto a las carpas el ponerme ya más seria en buscar a los peces y el intentar un poco entender más a esta pesca porque la verdad que el carfishing es una pesca complicada tenemos que movernos mucho para buscar los peces es una pesca que a mí por ejemplo hay veces que me frustra otras veces me da mucha energía y ya te digo que más que nada por el recuerdo de gente que tenía de él ir a pescar con mis padres dije cuando empecé con mi marido le dije digo tú no te preocupes digo que yo te voy a llevar a un sitio muy bueno que me llevaba mi padre a coger carpas y ya te digo que ese día conoció en las carpas y como que a él ya le pico también la pesca y se inició un poquito él ya se inició más todavía y yo ya como lo traía ya de fábrica como digo yo ya lo traía de serie pues dijimos venga vámonos y ya te digo que un día pescando en el pantano de segovia fuimos a dar un paseo y había un tío allí montado con el trípode todo un starimbel allí que tenía sí sí o sea increíble lo que tenía el tío allí y yo pasé pasamos los dos mirando diciendo que qué es esto pero nada sin más sabes y ya otro día ya al poco tiempo un amiguete nos llamó dijo oye me viras a la monta a pescar carpas os venís pero con las cañas que tenéis de trucha de estas chiquininas de río tío de la ría toda la vida no podéis venir con eso que hay que tirar muy lejos estas que estos peces tiran tal venga vale va pues nos bajamos a la tienda de pesca comprarnos dos cañas que empezamos cada uno con una caña y al final desde ese día de ese día ya empezamos a coger carpas empezamos a saber lo que eran las alarmas y todo esto que te entra el gusanillo y dijimos esta pesca para nosotros y la verdad que me vamos me encanta la verdad que compartir la afición con tu marido pues es algo muy bonito esta parte lo tiene de semana igual que hago yo con noelia nos vamos por ahí es la verdad que es que es eso que prácticamente para nosotros en nuestra vida que hacemos pongamos una pesca haga frío yo que sé si que es verdad que con el frío ya me lo pienso saber si le ir a pescar tanto que ya me estoy haciendo mayor una segoviana con frío yo me estoy haciendo ya mayor y ya el cuerpo se resiente sabes y cuál es tu sentimiento o cómo crees cómo denominarías el carfisín pues el carfisín yo lo denominaría como una montaña rusa tío de monstruos porque el momento en el que te suena la caña un pi o cualquier cosa cualquier cosa pasa un pájaro se posa en el puntal mueve el puntal y ya te suena es una sensación que es que es que no no la tienes con otras cosas a ver yo por ejemplo esa sensación no la tengo con otras cosas en la vida entonces yo que sé todo sabes a lo mejor también muchas veces lo que te contaba antes de irte bolo y de irte bolo y a lo mejor el de al lado está pescando y tú no estás cogiendo nada y estás diciendo qué pasa sabes que me está pasando sabes pues te vas diciendo me frustro que he hecho mal te vas rayado a casa sabes pero bueno yo que sé que esto es una modalidad de pesca que es encabezonarte mucho con las cosas y hasta aquí y aprende siempre se aprende continuamente exactamente siempre estás aprendiendo del de al lado de tu compañero de quien sea siempre estás aprendiendo algo es una pesca que es muy bonita en ese sentido la propia experiencia también y la verdad que están muchas horas y bueno también bueno sabemos que fuiste hace tres años nominada y galardonada como la mejor pescadora de españa que si el premio a la mujer pescadora mocha es que no me lo cree que sentiste o mira pues cuando me llamaron de verdad te lo digo que estábamos yo estaba allí sentada yo que voy a pensar yo que me voy a llevar un premio sabes yo que sé yo ya cuando dijeron bárbara cano piña de fondo malo o sea dije no puede ser te digo que fue impresionante el oír mi nombre entre tanta gente el que me llamaran para subir un escenario que desde la madre mía más que nada por la vergüenza y por todo sabe porque nunca me había dando un premio de como supieron de ti para darte ese premio de que te conocían como llegaron a ese punto decidir esta chica yo a ver yo he sido una pescadora que me siempre me he mojado en todo he sido muy defensora por ejemplo también de las carpas he luchado mucho por la por intentar cambiar la normativa en segovia entonces cuando yo salí en la pesca cuando yo salí en el carfis es que éramos cuatro chicas subiendo fotos en feir y yo con la tontería subí una foto de esto de que tienes tu facebook personal normal que no tienes fotos de nada sabes porque subía y la típica foto de una carpa y me empezó a escribir la gente me hice muy famosa a ver no había muchas chicas en las orillas entonces cuando te veía la gente decía madre si es la piña tal venía mucha gente a verme y yo qué sé pues también día tras día sabes un poco también el dar el generar un poco de contenido en las redes sociales que te conozcan que digan joder esta chica por donde se mueve lo que hace que te conozcan un poco sabes yo creo que te lo hicimos por un artículo no será el norte de castilla levantado de segovia que salía hacer un barbo pero descomunal ese barbo dio la vuelta dio la vuelta al mundo ese barbo ese barbo dio la vuelta al mundo es tu récord de barbo de barbo en mi récord personal de barbos 8 kilos 100 más es que fue impresionante por lo que me dijeron que me quedé a unos vamos a muy pocos gramos de del récord de buen día cuál es el mejor recuerdo que guardas con el que haya disfrutado más una sesión o un día en especial yo que sé tengo muy buenos recuerdos de cuando picaba mucho en salamanca esas carpas a mí me vieron crecer en la pesca porque picaba muy bien me hizo mucho vamos me hizo muy bien el aprender allí porque eran buenas carpas sabes que te hacían sabes pues un poco también el empezar a aprender más todavía el juego de las cosas yo que sé sí que te digo una cosa que el mejor recuerdo que yo tengo sabes es para mí mi sitio favorito de pesca que ese sí que no es el que se le tengo yo eso es para ti muy reservado y ya te digo que mi primer pez allí fue para mí fue fue en cree yo siempre me encabezonado de mi primera dos cifras que sacarle en mi tierra o sea en segovia como no va a ver esas carpas sabes por yo me encabezone y al final lo que sé bueno y por último qué consejo puedes dar a los chavales que se inician tú como ya una profesional pero sí una una gran pescadora de orillas con muchos años de experiencia a ver yo mi primer consejo la verdad es que más que nada un consejo sino que entiendan lo que es la filosofía del carfisil que no sólo es comprarnos una caña que valga una pasta o valga lo justo sabes sino que vamos a ver la filosofía nuestra es cuidar al pez así que yo el consejo que que les doy es que no escatimen a ver que a ver en equipo tampoco hace falta una caña y de tantísimo dinero pero sí que es verdad que no escatimen en el cuidado del pez que intenten llevar buenas moquetas que intenten llevar buenos desinfectantes yo que sé que vamos a ver que se den cuenta que debe el cuidado del animal macho es lo imprescindible ese es el consejo que les doy que que lo primero que tengan en cuenta es el cuidado de tratarle bien exacto antes al agua verdad y luego pues ya te digo pues oye que tampoco se gasten mucho dinero en la pesca porque al fin y al cabo luego vienen estas personas que ya sabemos todos te la echan al lado ellos pues tanto no y tú diciendo pues te la llevan para casa y ya está sabes y por eso te digo que tengan paciencia que no tiren nunca la toalla porque yo he tenido varias veces de decir tiro de la toalla y se acabó sabe pero van pasando los años y vas diciendo ya tengo otro carácter soy de otra manera ya no te lo tomas igual las cosas que como cuando empiezas que ya vas más tranquilo y ya te digo que no se lo tomen tan así sabes que disfruten de la pesca que no intenten dar envidia al de al lado bueno pues aquí la tenéis ella es piña de apellido claro por eso tiene lo de piña piñas car exactamente una gran pescadora y una gran amiga del canal muchas gracias la podéis encontrar por las redes sociales seguirla a cuidaros Venga, no hay que la tienes, ahí está Recogiendo siempre nos pilla alguna A la chicha Vamos, que el que se va a ir de bolo soy yo La madre que os parió Está la Noe Vamos ya la Noe Claro, no teníamos ni cascabel Nada, nada, yo estaba de espaldas Mi alarma de estas que ponemos ahí con pinza Nos hemos venido sin ellos Y la hemos puesto aquí con pincho Y porque la he mirado ya la he visto tirar Tenía que haber salido corriendo yo para cogerla yo Ay, no, 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 con mi caña Encima ha sido bueno que te ha avisado Que ahora me des de bolo yo Y no digo nada Vamos ya a la Noe A ver que nos trae la Noe Cuídate, mira, tienes esto de aquí Viene por medio de las dos Está viniendo por medio de las dos Uy, qué bien Venga, levántalo un poquito Ahí mismo está Uy, qué bonita Uy, qué bonita Ahí está Pues caracola al saco Toma ya Aquí el tonto el Peri se va de bolo hoy Pero bueno Perito Déjala a la pesca Dale, dale Déjala a la pesca Yo voto por eso A la Noe Bueno, bueno a la Noe Que a última hora en el descuento Y los futbolistas Ha marcado gol Toma ya Eh, porque la he avisado Si he echado a correr Ni se entera No, no, no Perfecto Esto Me toca la escama, mira Toco la escama Toma ya Espera que te quito la sacatra Mújala bien Sí, sí Hola Es cojonuda Sigo en tricontaneo Sí, sí, sí Pesa, eh Cuidado que creo que está el No voy ni por ahí No, está todo bien enganchado Ah, entonces la bola Es que Fíjate como Tiene Pecas Pecas? Míralo Mira Son puntos Son puntos Rojos Son puntos rojos Olo Tiene puntos rojos Como la de la acuario La otra caja Ahí sí que se aprecia Mira, mira Por las pequitas que tiene A ver si algún entendido Que vea el vídeo Nos puede decir Que puede ser esto Son heridas Sí Esto no es el punto rojo Porque el punto rojo Son puntos, ¿sabes? Y mira, a ver Son marcas Esto es de que Es araña Dale a la vuelta Y te pica Porque tiene algún hongo Sí, tiene algún hongo O algo la carpa No, estos son de Que se arrasca Porque tiene hongo O alguna movida Porque las del acuario Lo hacen Pero si no tiene manos niñas ¿Cómo se va a arrascar la carpa? Con el suelo Con las piedras Y el suelo Podío Sí, sí Buena respuesta Pues voy atento No sé ni dónde ha venido Bueno Pues vamos a proceder A la cura La señorita Noelia O señora Muy bien Vamos a salvar Bolo en extreme Aquí la no es Qué crack Totalmente Qué crack La cañita en punta Cuánto va el cascabélogo Ahí la al mitad Está bien Crack Un beso Crack Ah 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 Captura Cura Cura Y suelta Siempre 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 ¿Cuánto te es? No te es quieta Ni te menés A ver Que lo que hay Pues ocho kilazos ¿Ocho? Ocho kilazos No está mal No está mal Un besito Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Salvando el bolo No estoy No está mal Se enganza el burro Allá abajo Ahí va Ahí va Toma ya Muy bueno Ocho Ocho kilitos Qué bonita carta para no ir Muy bien Abajitas en medio ¿O qué? Claro Tú y yo En el medio Bueno Pues damos por finalizada la sesión Bonita que hemos echado Ha estado muy entretenida Sí Aquí los cracks que han sacado una cada una Yo oye Lo voy con cara de pena Con ganas de vencer el equipo La verdad No, no Eso nunca Pero bueno Lo hemos pasado muy bien Tres buenas carpitas muy bonitas Ella Y aquí están los cracks Se nos ha pasado pipa hoy No, la verdad que oye Pues ya A mí ya me tocaba La verdad Pero mira Ya Oye, el bolo Se nos pone aquí el mundo Sí Oye, el bolo Para el peri Para el del gris Otro día ganaré yo Bueno, pues nada Lo dicho Ya sabéis Seguidnos en YouTube Darle al me gusta Si os gustan los vídeos Dejad algún comentario Y nos vemos Seguir a esta pareja Que son unos cracks De verdad lo digo Que yo no me arrepiento De haberles conocido De verdad lo digo Bueno A cuidarse Majos y majas Hasta el próximo vídeo Chao Chao Ahí va Sal Nada, vamos Vamos, torchiqui Si no estaba grabando No jodas ¿Qué dices? Sí, sí 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 No jodas 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 Gracias por ver el video.